Me maneja con cuidado ¡Claro! ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¡Ándate! ¡Yo voy a llorarte de camino! Mira, cuidado con la señora, cuidado con la señora ahí ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Se le pasa la gasolina! ¡Pero con una madre! ¡Ey! ¡Cabeza de yoga! ¡Hola! ¡Papua en la madre! ¡Vale a tu... que esta porero! ¡Papua en la madre! ¡Esta es mi calle! ¡Vamoooos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yoli tiene que yo maneje!